¡Ay no! ¡Esta video! ¿Qué haces? ¡Ay qué hermoso! La próxima partida ¡Mírame! ¡Ay qué hermoso! ¡Beso! ¡No! ¡I wanna ball out with the world on my feet! ¡Your dairy discoteque and ask your puppy! ¡I wanna party, party, eight days a week! ¡I promise, I promise, I promise you now! ¡Everything, everything gonna work out! ¡Every tomorrow no matter what go down! ¡I promise, I promise, I promise you now! ¡Gonna be, gonna be sticking around! ¡Every tomorrow no matter what go down! Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau